¡Hola! Bienvenidos a Vio Cabear. Bueno, ha renunciado José Ávila a la Junta Nacional de Justicia. Parece, pues, que había coordinado con el ministro Chero algunos movimientos en unos terrenos en el sur y el testimonio de Villanueva le ha sido nuclear. Eso es lo que se especula en los periódicos. Había un informe de Ricardo Uceda que apuntaba en ese sentido y parece que eso desencadenó su renuncia. Pero yo no celebraría tanto la renuncia a Ávila. Su reemplazante es mucho peor. Aquí el remedio ha sido peor que la enfermedad. Porque el primer reemplazante en la Junta Nacional de Justicia es Abraham Siles. Abraham Siles es un abogado ultracavear. Ha trabajado en el IDLE. O sea, ya más no le puedo decir que si él trabaja sin el IDLE tiene que ser recontracavear. Ha trabajado en el IDLE y ahora está profesor en la Universidad Católica de la Facultad de Derecho. Y la Facultad de Derecho, ustedes saben que en el 2005 ha sido totalmente controlada por la cavearada. O sea, en mi época, en los ochentos, era bastante más plural. Había de todo. Tenías profesores de derecha, profesores de caviares, de izquierda. Bueno, ahí la cosa más o menos se llevaba. Ahora se ha vuelto una facultad totalmente woke, totalmente de izquierda, desde el 2005. ¿Por qué? Porque tomaron una serie de canos sucesivos. Todos caviares o rojos, en peor de los casos. Uno de ellos fue Javier Nélez. Ya fallecido. Era profesor de Derecho Laboral. Era rojazo, Javier Nélez. Rojazo. Ese fue en el 2005. Le sucedió a Walter Albán. ¿Qué puedo comentar de Walter Albán? Pues Walter Albán tiene que ser, es más o menos casi del ranking Diego García Sayán. Pues menos pituco que García Sayán, pero más o menos eso. Es tipo, pues, Marcial Rubio. O sea, no sé, caviarazo. Pues caviarazo, caviarazo, caviarazo. Es un momen. Ese fue también de canos. Después fue César Landa. César Landa, pues, ese señor que fue sirviente, Pedro Castillo. También era un caviarazo. Aunque acabó peor, ¿no? Porque se acabó de alfombra de Felpudo, de Pedro Castillo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que fue su canciller. Dos veces. Lo votaron y regresó. El otro que después de Walter César Albán vino a Alfredo Villavicencio. Abogado también laboralista, me parece. Rojazo. Rojazo. Y Rocío Villanueva. Aquel acto ahí. Entonces, no, 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 no festejen que entre síles. Ahora, la que vio a renunciar fue Inestello. Inestello. Pues, ya se acerca a los 80 años. Este año cumple 79. Y ya la señora, pues, ha creado toda esta controversia. Ha sido un motivo de discórdia. Entonces, ella por decoro, por vergüenza. Y también para evitar, pues, que haya todos estos problemas. Enfriar el asunto. De ella debe renunciar, pues. Pero son 9 mil dólares. Son casi 9 mil dólares. 35 mil y pico soles al mes ganan ahí. ¿De dónde va a ganar esta señora esto? Porque, en el fondo, yo creo que es la cuestión monetaria, pues. Entonces, ha quedado ahí esta señora. Es una pena. Y lo que es una pena también es, ahora escuché a la fiscal Marita Barreto, ¿no? Que fue entrevistada saliendo de la fiscalía. Y estamos en la misma, pues. O sea, hemos cambiado mocos por babas. O sea, estaba antes Pablo Sánchez y Sobera de Ábalos. Y ahora está Villena y Marita Barreto. O sea, estamos en la misma. Porque uno pensó que iba a haber un cambio. No, la fiscalía sigue siendo totalmente tomada por la caberada. Y totalmente sesgada a su lado. Sale la señora y le preguntan, oiga. ¿Qué pasa? Que no se está investigando ni a Pérez ni a Gorriti. Yo no soy carcelero a nadie. Pero, ¿por qué no se les está investigando? No se está igual que al resto. Y la señora, pues, dice. Primero dice, ¿cuál delito? Dice. ¿Cuál delito? Dice, como diciendo. ¿Por qué se les va a investigar? ¿Cuál delito? Dice. No, ahí le dice. En un momento va a ganar el video. Se lo pongo a continuación. El entrevista. Uno de los reporteros le dice. Bueno, hay tráfico de influencias. Pero se ve, pues, como que se estima el tema, ¿no? Entonces, cuando ya ve que la respuesta está muy rochosa. Pues ya se da cuenta que ya es muy rochoso blindarlos así. Dice. Bueno, pues, si hay algún indicio, se le va a investigar. ¿A qué le van a ganar el video? O sea, ya la baraja. Dice, bueno, ya hay mucho roche. Mejor la barajo. No tengo la menor voluntad de investigar a estos. Pero, bueno, ya. Está bien. Sí. Si hay algo, los investigaré. ¿No? Eso contesta, ¿no? Bastante displicente, por cierto. Y luego pasa. Se pone una vena cómica. Yo creo que es una señora que quiere hacer un stand-up cómic. Se pone graciosa. Porque agarra y se hizo enrojarse y le llama la atención a la prensa. Le dice, ¿por qué sacan información no corroborada y generan sensacionalismos? Oiga, ¿qué ha habido en estos últimos dos años con Bela y Pérez? Últimos tres, cuatro años, no hay dos años. Se ha sacado cualquier cantidad de información. Se ha filtrado de todo. Se ha generado sensacionalismo. Se ha condenado gente sin que se prueben las cosas. Se ha hecho escándalo. Se ha orientado la fiscalía hacia un solo lado. Y viene ahora a decirnos eso. O sea, ¿cómo pueden tener sangre en la cara? Agarra y dice, sí, sí. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo puede decir con tanta... Es decir, es impresionante. ¿Qué pasa? ¿Por qué les tienen tanto miedo a Pérez y a Bela? ¿Por qué Villena y al señor Barreto? ¿Son sus aliados? ¿Hay una conveniencia ahí? ¿Le tienen miedo a Borriti y a Pérez? ¿Le saben algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué diablos le tienen ese miedo cerebral? ¿O es conveniencia? ¿O es ideología? Pero eso no es normal. O sea, seguimos de la misma. O sea, tenemos otra vez ahí a Pablo Sánchez y a Soraya. La misma versión, reloaded, recargados, como quieren decir. Reseteados. Los dejo con ese video para que vean las respuestas de esta señora. Y bueno, para cámararse. Esto que se está haciendo no está bien, no es correcto. La prensa está sacando un montón de información cuando no ha sido corroborada. Entonces, eso está mal, porque están creando sensacionalismos que no existen. Pero las filtraciones no son de la prensa. ¿De quién es? Claro, las filtraciones no son de los periodistas. A nosotros los periodistas nos metemos adentro del quinto piso, al cuarto, al octavo piso. ¿Y hay una sospecha de que el periodista Borriti controla todo? ¿Que el señor Villena, como fiscal de la Nación, está prácticamente secuestrado? ¿O cree que el señor Villena esté fuerte? ¿Es autónomo? He hablado con el señor fiscal de la Nación. Yo no conozco al señor Borriti, el señor fiscal de la Nación tampoco. ¿Por qué no tiene la investigación a Borriti y tampoco a Domingo Pérez? ¿Por qué cuéntenos? Porque para incluir a una persona tiene que haber hechos de contenido penal. Pero todos lo apuntan a él, todos lo señalan. ¿Cuál delito? Que aparentemente serían ocultando información. Usurpación de funciones, tráfico de influentes. Usurpación de funciones. Doctor Abadreto, ¿cuál es su impresión sobre las declaraciones de Jaime Villena? Levanta la venta. Si el señor Borriti ha cometido delitos o hay indicios de que ha cometido delitos, hay que investigarlo, por supuesto. ¡Gracias!